Los temas relacionados con el cambio de gobierno en México están a la orden del día y son muchos los ciudadanos que se encuentran completamente felices por el ingreso de Andrés Manuel López Obrador AMLO al poder. Además, existen usuarios que están al pendiente de las acciones del anterior presidente de México. Nos referimos con esto a Enrique Peña Nieto o como dirán los cuates Lord Peña, quien le dio picardía a su administración. Muchos recordarán las peripecias por las que atravesó Enrique Peña Nieto en diferentes eventos, en los que hasta hubo memes de por medio tras sus reacciones y, como era de esperarse, el mandatario se despidió con risas. Lo increíble del asunto es que el sábado 1 de diciembre AMLO tomó protesta como presidente de México, sin embargo, muchos usuarios pensaron que Enrique Peña Nieto no lo aceptó bien del todo y lo dejó entrever en sus redes sociales. Hace unos momentos, el portal de noticias Letra Roja publicó dos capturas de las redes sociales de Enrique Peña Nieto que llamaron la atención de los cibernautas, quienes no daban crédito de lo sucedido. En las fotografías se logró apreciar que Enrique Peña Nieto aparece como presidente de México tanto en Twitter como en Facebook, por lo que causó extrañeza que ya pasaron dos días y las cuentas siguen igual. La situación derivó en una avalancha de reacciones a favor y en contra, ya que algunos fans defendieron a capa y espada al expresidente, mientras que otros cibernautas lo tomaron como otra de las bromitas de Lord Peña. Sea cual sea el caso, seguramente Enrique Peña Nieto se dará cuenta y cambiará sus perfiles más adelante. Fotografía, Instagram con información de El Tiempo de México, La República y Letra Roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¿Qué opinión? Comentarios Powered by Facebook 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 Comentarios Power